El deseo de nuestro corazón es conocerte Señor Como Rey Llena nuestras vidas de Ti Señor Como el siervo Busca por las aguas Así clama mi alma Por Ti Señor Día y noche Yo tengo sed de Ti Y solo a Ti Buscaré Lléname Lléname Señor Dame más Más de Tu amor Yo tengo sed Solo de Ti Lléname Señor Vamos a cantarlo todos juntos Como el siervo busca por las aguas Así clama mi alma Así clama mi alma Por Ti Señor Y de noche Yo tengo sed de Ti Y solo a Ti Buscaré Lléname Señor Lléname Señor Dame más Más de Tu amor Yo tengo sed Solo de Ti Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Lléname Señor Yo te lo sé, solo de ti, lléname Señor. Yo te lo sé, solo de ti, lléname Señor. Señor, hemos estado en tu presencia y te hemos dicho en esta noche que nos llenes. Tenemos deseos de ser llenados de ti, Señor.